Críticos que nos caen mal, Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto se hizo popular por ser el primer diputado independiente allá por el 2015. Ganó las elecciones en uno de los distritos más ricos del país. Lo cual fue fácil ya que usó la poderosa estrategia de marketing de Dile a todo el mundo lo que quiere escuchar. Sus promesas de campaña variaban según la persona que lo escuchaba, según su edad y procedencia. Confiado en su estrategia de Dile a todo el mundo lo que quiere escuchar, volvió a competir en el 2018, pero ahora por el Senado de la República. Por desgracia para Kumamoto, la gente se enteró de este fraude, de que sus promesas de campaña eran contradictorias. Esto lo llevó a perder por el tercer lugar. Kumamoto se quedó sin hueso y como la de Chambiar no se la sabe, decidió crear su propio partido político. Lo cual es irónico porque durante su época de independiente criticó duramente a los partidos. Ya con su partido político creado, aprovechó para meter a su esposa y a su cuñada en la nómina del partido. En 2021 consiguió apenas el mínimo de votos necesarios para mantener el registro de su partido. Ya en 2024, como veo que el registro de su partido peligraba nuevamente y con un miedo terrible a ponerse a Chambiar, decidió aliarse a Morena. Y por eso Kumamoto es uno de los...